Música Soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9 y ahora me he movido en mi lecime a otro lado primero un stand enorme que es el de la cerveza Mau que llega a México usted la puede pronunciar Mau o leerla, se escribe M-A-H-O-U una cerveza de origen de 1890 en España y que cuando usted viaja a Madrid lo primero que se va a encontrar en todos los restaurantes en toda la marcha en aquellos bares a los que se va a detener en Cababaja, en el centro de Madrid en La Chueca, en Santana en cualquiera de estas regiones es la cerveza Mau y justamente eso me llama la atención que ahora llega a México y me dice Juan Botas quien es el director para México que ahora ya oficialmente entran con un distribuidor independiente anteriormente habían hecho un esfuerzo con cervecería modelo y Juan pues me da mucho gusto estar contigo salud con esta cerveza que yo veo que tú tomas de botella y yo voy a tomar de vaso que rica con la sed que yo tenía intentamos seguir las tradiciones un poco españolas o sea queremos traer en México está claro que hay buena cerveza pero queremos traer Mau y un poquito de nuestra cultura que es ligarlo con la gastronomía con el jamón ibérico con el jamón de bellota y aportar todo lo que podemos tener de España lo que acabas de contar en México háblame de esta cerveza Mau 1890 entra fuertísimo se convierte en un hit en los años 80 70, 80 en Madrid patrocinan al Real Madrid la encuentras sí o sí en la mayor parte de los restaurantes ¿cómo ha sido la estrategia con la que se posicionan tan fuerte en España y cómo van a llegar a México? Mira, en primer lugar en 1890 nace de la familia Mau de Alfredo Mau y hoy por hoy nuestros propietarios por decirlo así nuestros dueños sigue siendo la familia Mau o sea nuestro presidente está en el piso de arriba como decimos y sigue siendo una empresa familiar dentro de este mundo global de cervezas que es un poco complicado empezamos en Madrid con una fábrica de hielo que luego se convirtió en cerveza y haciéndonos fuertes y bastión en Madrid para luego extendernos en toda España y hoy por hoy ser líderes del mercado nacional con diferencia sobre todo con lo que queremos traer aquí con nuestra Mau cinco estrellas defendiendo el sabor cinco estrellas ¿cómo se hace esta cerveza? ¿qué característica tiene? ¿cómo la describimos? la veo con un color dorado paja oscuro no es una cerveza muy clara es una cerveza de buen cuerpo es una cerveza con burbuja con espuma de ascendencia lenta la has descrito principalmente para que lo podamos entender de forma perfecta al final o sea Mau cinco estrellas es una premium lager es una cerveza lager internacional que tiene bastante cuerpo que se puede diferenciar de otras cervezas porque tiene un poco más de amargor un poco más de alcohol tiene más de cinco grados de alcohol cuando normalmente tienen cuatro y mucho que al final la hace diferente y beberla así fría y bueno y sobre todo en este ambiente es perfecto producción háblame de la cervecería háblame del úpulo del contenido de la cebada del tueste del proceso mira nosotros actualmente tenemos siete fábricas en España distribuidas la principal está en las afueras de Madrid se llama la fábrica Lobera que es la fábrica más grande de toda Europa producción de cerveza es una hacemos la misma cerveza en todas las fábricas sobre todo la de Madrid con agua de Madrid que es un punto importante hoy en día ¿Ya está purificada o como baja? La purificamos la purificamos dentro la traemos de un río que pasa por la fábrica se ha asentado la fábrica y especialmente va ello cogemos cuatro litros de agua hacemos un litro de cerveza y soltamos más de tres litros de agua al río totalmente purificado entonces al final es un proceso muy limpio que son todo productos nacionales españoles de levadura siguiendo los principales estándares de calidad de la comunidad europea obviamente y lo que hemos querido aquí porque en México teníamos varias opciones de maquila como dicen ustedes o de traer la cerveza importada que al final llegamos al mercado un poco más caros como una premium internacional pero hemos optado por eso para mantener desde un principio nuestras cualidades y nuestro nuestro buen sabor de nuestra cerveza ¿qué sabores me voy a llevar con esta cerveza medio oscura? medio oscura con esta cerveza o sea tiene unos aromas un poco afrutados pero no mucho que se que se ve ese amargor a la cata te puede venir ese tema afrutado y y nada es una cerveza un poco más intensa de lo normal tienes un sabor a caramelo al fondo en la parte de atrás de la lengua mineral también en la parte de atrás de la lengua fino o sea un sabor fino correcto pasa bien va bien y fíjate que siendo una cerveza no del tradicional sabor que conocemos en México podría parecerse en una competencia por ejemplo a una a una victoria a una cerveza poco poco más oscura que la tradicional clara me parece que es una cerveza que podría eh cazar bien con con estos sabores de los picantes mexicanos y la acidez de las salsas mexicanas de hecho hoy o sea durante estos días en Milesime tenemos varios talleres uno hemos querido tener el jamón ibérico aquí al lado porque es una cerveza en España con un jamón ibérico ahí ahora saludamos a Florencio que es el campeón del mundo de corte de jamón pero luego lo vamos a maridar con varios chefs mexicanos incluso con una cerveza negra que tenemos que ahora no la tenemos aquí mismo pero que vamos a traer y que vamos a maridar con postres dulces luego con esto con platos mexicanos como está diciendo usted pues tan pronto tengan esa cerveza oscura en el momento en que la tengas no dejes de hablarnos para venir al programa perfecto así haremos seguro esta tarde la tendremos fría pero ahora no se la quiero ofrecer porque no está fría ok mañana voy a pasar por acá mañana tiene una cerveza negra fría que es un espectáculo porque es algo diferente a todas las negras y que alguien os haga una cata lo hacemos así ¿cuál es la página de ustedes? ¿cómo se localiza esta cerveza y de qué rango de precio es? vamos a ver la página es tenemos la página española que es www.mau.com mauhu.com que ahí pueden localizarnos perfectamente y luego el rango de precios está en torno a los 16, 20 y pico depende de la clase que sea pesos mexicanos de la clase que sea de la cerveza si es 5 estrellas con lo que hemos venido aquí si es clásica que es un poco más suave pretendemos traer también la cerveza sin alcohol que está triunfando en España desde hace muchos años y somos líderes que es un nicho pequeño la cerveza negra que es un poco más especial estamos explorando el mercado mexicano a ver en una pequeña medida qué gama podemos situar y en qué punto pues ya los esperaré en el programa y mañana paso por mi cerveza negra eso está hecho muchas gracias yo soy Eddie Warman voy a Noticias e Informe Vial y volvemos siempre 88.9